Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo cambiar el idioma de mi teclado macOS, MacBook desconfigurada antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo es posible que de alguna forma tu teclado se configure en algún parámetro de forma errónea ya sea en la pc o en el teléfono móvil esto puede ser porque hubo una falla en el sistema o porque has cambiado algo sin querer y ya no sabes cómo acomodarlo nuevamente esto puede ir desde configurar el reloj a cambiar el idioma del teléfono o del teclado pero afortunadamente todo esto tiene solución en caso del último problema podemos aplicar varias soluciones una de ellas es utilizando comandos dentro de una mat encontraremos muchos comandos pero uno en específico te ayudará a cambiar de idioma en cuestión de segundos sólo debes presionar las teclas control más opción más la barra espaciadora también puedes agregar varios idiomas esto lo puedes hacer con los siguientes pasos vea las preferencias del sistema ubicada en la parte inferior de la pantalla busca el apartado del teclado y al pulsarlo se mostrará una ventana con varias opciones debes hacer clic en fuentes de entrada y se abrirá una pestaña en la que en su parte izquierda verás el lenguaje actual del teclado seleccionan el símbolo de más y aparecerá una lista con los idiomas con los que cuenta el sistema operativo aquí debes seleccionar el de tu preferencia y acepta al escoger este nuevo idioma estos se pueden alternar fácilmente si queremos cambiar de uno a otro sólo debes dirigirte a la parte superior de la pantalla y darle clic en el icono de bandera ahí verás los idiomas ya seleccionados y la opción de cambiar el lenguaje los teclados cambian según el idioma ejemplo teclados en inglés y español de un macbook tienen como principal diferencia las funciones de las teclas mientras en un teclado en español podemos hacer uso de la letra ñ pues está incluida en su vocabulario en el teclado en inglés al estar ausente se reemplaza con una coma de igual forma las funciones al pulsar distintas teclas juntas también cambian pues se acoplan al lenguaje que se use en el momento hacer símbolos en un teclado dependerá del idioma en que éste se encuentre hablaremos un poco de cómo hacerlos en un teclado en español generalmente en los teclados arriba de los números se encuentran algunos símbolos y caracteres diferentes para los cuales es necesario usar una tecla especial para activar por lo general sólo basta con pulsar shift más la tecla con el símbolo que necesitamos escribir también puede usarse el teclado digital para esto busca en la barra de menú la barra de teclados y selecciona mostrar visor de teclado en caso de que por alguna razón termine completamente desconfigurado y no funcione una buena opción es resetearlo a su configuración original recuerda aplicar esto sólo después de que en verdad el teclado no responde bajo ninguna circunstancia los pasos para esto es abrir el terminal desde el launchpad ahora escribe el comando sudo rm diagonal library diagonal preference diagonal con punto apple keyboard chip punto please y presionamos enter introducemos la contraseña y pulsamos enter para confirmar cambios cierra el terminal y reinicia el computador si el teclado continúa con problemas puede deberse a fallos físicos con el dispositivo de entrada y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego